Chavales, tengo que deciros algo importante, una opinión que le llevo dando muchas vueltas Y que creo que es importante además Creo que esos rumores de que Jorge Javier Vázquez no va a presentar supervivientes son reales Por un hecho que muy poca gente se ha dado cuenta El año pasado, ¿qué rumor había ese de Jorge Javier Vázquez? ¿Te acuerdas? No lo recuerdo De que se estaba planteando que Jorge Javier Vázquez fuera concursante del reality Sí, pero ese no vale Pues puede que este año el concursante estrella del reality sea él, es mi opinión Por eso ya dan por hecho que no va a estar Y por eso Mercedes Milá dijo que iba a abandonar Mediaset Porque literalmente se iría a Honduras No lo tengo yo, claro, Jorge Javier, que vaya a Honduras Yo sí Se aleja de todo El programa ganaría enteros de audiencia ver al personaje estrella destrozado ante el sol Entonces sí que, de verdad, aquí aunque digan apagón Telecinco Yo sea Jorge Javier Vázquez lo mandan a supervivientes Lo meten con Marta Ardiego Y tres o cuatro que se lo merecen Yo me parto el culo de risa Yo no me pierdo ese superviviente ¿Qué ediciones serían las más vistas? ¿O qué eran las más vistas de España? ¿Las de Rosa Benito? ¿Las de... creo que Mila Simérez fue? ¿No? Eso fue Gan Hermano, ¿no? Sí, sí que fue Fui, fui, fue también Las que había gente de Sálvame ¿Qué gente de Sálvame queda que quiera ir a un reality de ese tipo? Jorge Javier Yo aquí me mojo Hoy, hoy, once Es que la pondrían de presentadora de colaboradora Cuidado ahí Entonces yo me mojo Hoy, once del tres De dos mil veintidós A que Jorge Javier Vázquez va a ser El concursante estría del reality Y que el presentador Va a ser un presentador que nadie espera Para darle todavía la vuelta A todo esto Esa es mi teoría y quería decirla hoy Y a ver qué opina la gente Yo creo que tiene mucha... mucho sentido Y luego... Y luego... Tiene mucho sentido Lo que me chocaba era la salud de Jorge Javier Porque tuvo, creo que le dio algo Sí, sí, pero está recuperado Y además Digamos que Él sabes que está, que no para Él sabes que está, que no para Además, las obras de teatro Sabes que no va a perder mucho público No, no le funciona No, no, no Oye, pues te digo una cosa Aunque la gente diga que me datea de cinco Yo quiero ver a Jorge... Si eso es así A Jorge Javier A Marta Riesco Comiéndose... ¡Vamos los pangrejos! Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!